Eréndida Buziaga, titular de Servicios Educativos para Matamoros y Viesca. Nancy, bueno pues, inició recientemente lo que fue el ciclo escolar. Ustedes, ¿cómo han visto pues este regreso a clase? Un poco accidentado, digo, bueno, debido a las lluvias que se han estado presentando, pero pues todas las escuelas estuvieron abiertas, no hubo una escuela que no asistiera a los maestros, pero debido a las lluvias, bueno, pues ya es, quedó opcional para los padres de familia si deciden enviar a sus hijos a la escuela o no, pero las escuelas están abiertas y los maestros están atendiendo su horario de clase. En todo momento, bueno, pues se promovieron lo que fue los paquetes de útiles escolares y bueno, está viendo lo que es el calzado y también los uniformes, este para apoyar la economía de los padres de familia. Sí, así es, de hecho este lunes que inició el ciclo escolar, varios funcionarios representantes del señor gobernador estuvieron entregando útiles escolares en determinadas escuelas aquí en Matamoros, fue una acción simultánea en todo el estado y aquí en Matamoros estuvieron entregando útiles y en Viesca también. Ya se les ha estado haciendo llegar paulatinamente a las demás escuelas de Matamoros y de Viesca los útiles. Los zapatos y los uniformes únicamente van a ser para el área rural y también dentro del municipio, la cabecera del municipio, van a estar nada más entregándose a las escuelas que están dentro de los polígonos. Pero estos ya se van a estar entregando probablemente el próximo lunes, se vaya a hacer otras, como entregamos el pasado lunes los paquetes de útiles, es una acción simultánea en todo el estado, el próximo lunes también se van a estar entregando los zapatos y los uniformes en ciertas escuelas y a partir del martes ya se harán llegar los uniformes y los zapatos a las demás escuelas que les correspondan. ¿Estuvieras en condiciones de decir alguna cifra, Nancy, en cuanto a este apoyo en especie que llegaría para las instituciones educativas? Bueno, los paquetes de útiles es en general, es desde preescolar inicial, especial, preescolar, secundaria, primaria y secundaria. Y los, como le comento, los uniformes y los zapatos es únicamente para el área rural y las escuelas de las cabeceras de Matamoros y de Viesca que están dentro de los polígonos. Entonces, ahorita le paso igual las cifras exactas. Bueno, entonces ahora por motivo de estas lluvias que no han cesado, ahorita momentáneamente están detenidas. Entonces, bueno, la opción sigue siendo pues para el próximo lunes y la semana entrante, enviarlos o no a los pequeños, a las instituciones educativas, sobre todo por los problemas que se originan con el agua y pues los accesos a los planteles. Pues esperemos que ya no caiga más agua, que lo que estábamos viendo ahorita en las noticias es que se esperan más lluvias sábado y domingo, pero bueno, pues primariamente Dios que no nos afecte tanto y pues sí, pues ya será decisión de cada padre de familia. Digo, no, el hecho de, como usted dice, de trasladarse de sus casas a las escuelas. Digo, sí está muy accidentado y digo, más en algunas comunidades rurales, sí está muy accidentado el camino como para ya sea decisión de cada padre de familia llevar o no a los alumnos. Y como les reitero, los maestros están en las aulas y cumpliendo con su horario de trabajo, asistan o no asistan los alumnos. ¿Algún comentario final, algo que se me está escapando y que deseas externar para este canal de televisión, Nancy Heréndida Burti? Bueno, ha habido cierta controversia en lo de las inscripciones de algunos alumnos que no hicieron su preinscripción debido a tiempo. Entonces, la página de internet que es www.inscripciones.org va a estar abierta el día 31 de este, el día último de agosto, para que los padres de familia que no pudieron o tuvieron tiempo de hacer la preinscripción de sus hijos, entren a esta página y localicen la escuela más cercana o a su domicilio, siempre y cuando la escuela tenga espacios disponibles para sus hijos y si no, pues hay que estar buscando en cada escuela para que no se queden sin escuela. Es un hecho, hay muchas madres con esa incertidumbre de que en las escuelas están saturadas, pero es lo que, como yo les comentaba a las madres de familia, el hecho de que estén saturadas, se va a tener que hacer algún movimiento o algo para que los acepten a los alumnos en las escuelas. Entonces, la página de internet, bueno, el sistema únicamente está aceptando 43 alumnos, pero si quedan muchísimos fuera, pues vamos a tener que hacer algo para que, digo, para que se abra la página y nosotros podamos agregar más alumnos para que ningún alumno, ningún niño, ningún joven se quede sin escuela. No hay nada. Canal 2, Fernando Díaz. Gracias. Gracias. Gracias.